Ahora sí, vámonos a personalización, empezando con el dock aquí abajo. No me importa quién eres, el dock en la parte de abajo es el lugar incorrecto para tenerlo porque te estorba mucho de la pantalla. La mayoría del contenido lo ves de esta manera, como páginas web, lo ves en formato vertical. Entonces aquí estorba mucho y hay varias maneras de poder editarlo. Puedes entrar por acá directamente en las preferencias del sistema y nos metemos a la sección de dock. Aquí tenemos dock y barra de menús y aquí podemos configurar muchas de estas cosas. Pero también lo puedes configurar si te vas aquí a esta línea y le das dos clic o clic derecho y aquí tenemos activar varias de las cosas que tenemos en las preferencias del dock que están aquí arriba. Entonces yo recomendaría ponerlo a la izquierda o a la derecha, depende si tienen un monitor externo o no. A mí me gusta del lado izquierdo. Yo les recomendaría ocultar y mostrar el dock automáticamente para que no te estén estorbando todas esas aplicaciones ahí todo el tiempo y puedas ver más de tu contenido. Y así cuando quieres algo del dock simplemente pones el mouse y escoges lo que quieras. La otra cosa que haría es hacer el dock un poquito más chiquito que lo puedes hacer aquí abajo. Si seleccionas esto le picas y lo puedes hacer más chiquito o más grande. Entonces yo lo dejaría algo por ahí más o menos. Y por último a mí me gusta quitar todas las aplicaciones que no utilizo. Entonces si hay alguna aplicación en el dock que no utilizas más de una vez al día yo la quitaría. Simplemente la arrastras hasta afuera y dice eliminar y yo voy a quitar por ejemplo la de mail. Mapas no la uso tampoco. Contactos no la uso. La aplicación de mensajes tampoco la utilizo. Y Apple TV en realidad nunca entro a ver películas en la Mac. Como quieran no estás borrando estas aplicaciones. Si nos vamos acá podemos ver que las aplicaciones aquí están. O simplemente las puedes buscar en Spotlight, comando espacio y buscas TV. Te debería salir ahí la aplicación directamente. Pero es para que se vea un poquito más limpio el dock. Y a mí también me gusta agregar una ligera ampliación que tenemos acá en los ajustes. Esto se me hace mucho. No me gusta cuando hace tanto zoom in. Entonces a mí me gusta así nada más poquito. Nada más para dar el efecto de ver cuál estoy escogiendo.